¿Cómo me imagino a Baltazar? Me imagino un hombre fuerte, de carácter, sensible también, porque la montaña al hombre le hace sensible. Y entre otras cosas, pues, un hombre luchador, imagínense, vamos a ver qué tan fuerte es este señor, que para mí va a ser un verdadero honor y placer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto, saludos. ¿Cómo está usted? Bien, usted. ¿Cómo va usted, don Baltazar? Bien, bien, mamá. ¿De raco usted, no? ¿Cómo está, señora? Buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Yo sé, la hija. ¿Ah, usted es la hija? ¿La esposa? Yo soy hija mayor. Ah, usted es la hija mayor. Bien conocido. ¿Ya? Papi. Bienvenido. No, pues, muchas gracias por aceptarnos en su casa. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien, don Baltazar? Bien, estamos bien. ¿Cuántos años tiene? 60 años. 67 años. Chévere. Nos parecemos un poco, ¿no? Pase para adentro. ¿Entramos para adentro? Sí. ¿Se me invita? Sí, yo me invito para adentro. Siga, 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 siga. ¿Usted es la hija, la primogénita? Yo soy la hija, la segunda soy. ¿La segunda? Ajá, con la segunda hija. Ya, 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 ya. Es su esposa, ¿no? ¿Cómo se llama? María Lorefe Tenezaca. María. María Lorefe Tenezaca. María. ¿Qué edad tiene su esposa? 66. ¿Tiene dos años menos que usted? No, un año no menos. Ah, un año menos. Un año menos menos. ¿Y usted? Yo tengo unos 30 años. ¿30 años? Ajá. ¿Su esposo? Yo estoy separada de mi marido. Yo vivo con mi padre. Tengo dos hijitos. Oh, ya, ya, ya. ¿Y usted? Yo hace 35 años. Camino por 35 años. Mi nombre es María Carmen Oshke para ser amigos. Y conocidos, diga. Conocidos, María, que siempre. ¿Y usted es la hija, la primera? Sí, hija mayor soy. Ah, ¿y no tiene varones usted? Por estar en mi hermano. ¿Y este hijo quién es? El nieto es. ¿Nieto? ¿Cómo se llama nieto? ¿Este es el primer nieto o el último? Segunda nieto. Ah, segundo nieto. Estamos muy agradecidos por habernos recibido en su casa el día de mañana. Vamos a venir para vivir esta experiencia. Balthazar, para mí es un honor estar con usted, compartiendo con su familia. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana a las seis y media nos vemos, Carlitos. Ahí. Así es que mañana espero verlos a todos y estar listos. Yo quiero estar lo más de mañana posible para estar listo para subir la montaña. ¿Ok? Bien. Hasta luego, don Balthazar. Va a ser una feliz noche, ¿no? Feliz día. Ya, gracias, gracias. Yo también lo veo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Son las seis y treinta de la mañana, más o menos. Estamos llegando a la casa de Balthazar. Es el segundo día. Buenos días. Don Balthazar. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Listo. ¿Qué tal amaneció? Bien amanecemos. Sí. Amigo, ¿qué tal viene? Ya, a ver, yo vengo bien, un poco preocupado por lo que toca subir y por lo que mañana toca vender y están pagando muy barato. No pagan más de tres dólares y eso me preocupa un poco. Pero bueno, vamos a ver ahorita a los animales, ¿no es cierto? Ya, 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 ya vamos a arreglar. ¿Cuántos animales lleva ahora? ¿Podemos hablar quichua? Yo no puedo hablar quichua. Ese es el problema. Ya. Ahorita con tres animales, con tres burritos. ¿Con tres burros? Con tres burros. Ya. Ya, pues a ver, tiene que indicarme, don Balthazar, a ver cómo le amarramos. ¿Los cuatro van o los tres? Con tres burritos vamos. Ese burro es de Graviela. Ah, ese es Gabriela. Graviela, esa. ¿Y cómo se llama este burro? Se llama Moreno. Moreno, pero el Moreno, sí, miren cómo está. Está muy, muy mal, pero eso no le hace daño. No. ¿No pasa nada? No pasa. No hay que más hacer esto. Me parece algo súper triste, ¿no? Que este animal tenga que, imagínense, está en lo vivo. Eso es lo preocupante, lo que me estremece, que tengamos que soportar lo que estamos viendo, porque es la necesidad del hombre. O sea, así es, así es esto. O sea, no podemos hacer absolutamente nada. Así está. Según Balthazar, dice que no le duele. O sea, yo tengo miedo que al momento que vaya a cargar el hielo, le vaya a doler tanto que nos vaya a patear. O sea, porque está en lo vivito, o sea, es increíble, es increíble. Ahora sí, vamos ya. Ya estamos atrasados, ¿no? Ya, ya, ya coge el día. Ya coge el día, claro, claro, vamos. Vamos, vamos. Y al día siguiente, parten para iniciar la gran travesía hacia el volcán Chimborazo. Ahora van por un trayecto difícil, acompañados de un clima muy frío, donde en medio de rituales buscarán sobrepasar los 5.000 metros para llegar a la mina de hielo. Veamos entonces las imágenes. Vamos con amor. Con amor. El amor dice que lo vence todo. Porro, carajo. El camino ya cree que está cansando. Aquí vamos a cortar la paja, don Baltasar. Aquí vamos, aquí vamos a hacer un trabajito. ¿Un trabajo? Un trabajito vamos a hacer. ¿Y a qué vamos a hacer? Cortar paja para envolver lo que de hielo. Vamos a cortar la paja ahora, sí. Vamos caminando como una hora y media. Nos falta dos horas y media de aquí para arriba todavía. Y está fuerte el camino. A ver, ¿cómo tengo que cortar? Enséñame. Ah, toca cortar a la raíz. Pero era de mano, ¿no? No costará de manito, solamente paja nomás. Y paja nomás, ya no la mano. Ese está durísimo. Falta de jalar. Me falta técnica, fuerza. Agarrando todo. Agarrando duro, ¿no? Sí, claro. Como agarrar otro. Está frío esto. ¿Para qué? Bueno. Dicen que es bueno para el mal aire. Yo también sí creo en eso. Hay que respetar a la montaña. La montaña es la montaña, ¿no? Sí. Es bravita la montaña, ¿no? También el chimborazo a veces... Se enoja. Se enojado. A veces, buen tiempo, a veces enoja ya... Ahora me voy a bien tapar mi miembro negro por arriba todita. Dice que de un momento a otro se puede oscurecer. A veces el chimborazo se pone... Se enoja. Entonces, siempre para que no le dé mal aire es bueno echarse un poco de trago, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos caminando allá al mina. Ya, ¿cuántas horas faltan de aquí a la mina? De aquí casi... Más de dos horas, más de dos horas falta. Casi dos horas, millas de hacer. ¿Dos horas y media falta? De aquí casi dos horas, millas de hacer. ¿Dos horas? Paso... Más o menos dos horas y media. De despacho. ¿Tres horas? ¿Cafetina o...? Ya, pues vamos. ¿Qué más toca? ¿Qué más toca? ¿Qué más toca? ¿Qué más toca? Vamos a caer. Vamos a ver. Ojalá...